La actuación es totalmente positiva, una plata. Esto se había conseguido solo una vez y la verdad es que de la forma también que lo hemos hecho, jugando una final de todo a todo contra Estados Unidos. Mi actuación la valoría es buena, pero tanto el equipo como la mía es lo máximo que hemos podido hacer. Yo creo que si en un torneo dejas lo máximo no te tienes que arrepentir de nada. Hemos hecho todo lo que hemos podido y así ha sido. Es algo muy bonito, ya no solo por ser el joven, sino por tener una medalla. Hay mucha gente que sueña con eso y yo con 17 años ya lo tengo.